Muy buenas chicos y bienvenidos al vídeo de hoy Si este vídeo llega a 1500 likes en menos de 24 horas Os haré un sorteito de gemas Si veo que estos vídeos han apoyado Os haré un sorteito de gemas por Twitter Ahora sí que tenéis mi Twitter abajo en la descripción Y ya dirá el ganador Si este vídeo llega a 1500 likes en menos de 24 horas Si no, pues, no puede hacerlo Porque no he llegado a lo que yo os he pedido Así que gente, espero que los reventéis a likes Y te entro con el vídeo ¡Wua! Pues nada chicos, bienvenidos al vídeo de hoy En este caso os traigo una baraja Que la verdad está muy, muy chetada Que la estuve probando desde hace bastante tiempo Llevo como un mes, dos meses, digamos, con ella El problema que he tenido ahora es que me he grabado el vídeo Tan tranquilo, pero no le he dado a grabar aquí en la pantallita Y ha abierto cofres, tenía un cofre gigante 3 de plata y 2 gratis No me ha salido nada, me ha salido montapuercos 17 montapuercos, torres Tesla 180 bomba... Perdón, morteros Un montón de cosas, pero que es un poquito mierda Y así que menos mal que no me ha tocado aquí una legendaria Porque es que si no, me cago en todo Porque menos mal que ahora mismo está grabando ya Porque es que se me ha ido toda la cabeza He puesto a grabar mi cámara, el audio, he grabado todo Y se me ha olvidado darle al Clash Royale Porque no estoy muy acostumbrado Así que poquito a poco me iré acostumbrando a darle siempre Porque es que si luego abro un cofre super mágico Y pierdo, me cago en todo Y bueno chicos, lo que os voy a enseñar hoy es una baraja Que para mi parecer es una de las mejores barajas que yo he jugado Y yo se la he recomendado a amigos, voy a dejar aquí el móvil Se la he recomendado a mi mejor amigo, a mi novia, a alguna que otra persona Y le han ido super bien de estar mi novia con 900.000 copas A tener 1.400 De mi amigo de estar con 1.100 A tener 1.600, 1.700 Vale, estaré por arena 6 más o menos Y rozando arena 6 Así que es una baraja que va muy bien Y mucha gente la conocerá Y si veis el vídeo y dice, ya conoce esa baraja Esa baraja y no me va bien Pues en este vídeo lo que os voy a enseñar es Que baraja es y como más o menos se juega, vale Así que la baraja en sí, os la voy a enseñar Es Bien, he donado duendes Que no tenía que donar Porque tenía que mejorar los duendes Y ahora mismo no tengo para mejorar los duendes con lanza Así que no pasa nada Ya me tocarán algún cofrecito por ahí Tenemos aquí la bruja Tenemos la horda de esbirros Tenemos los duendes con lanza El montapuercos La bola de fuego te la puedes cambiar por la descarga Si te gusta O por las flechas Yo antes llevaba flechas Pero como solo podía parar O duendes O horda de esbirros O esbirros Pero a la hora de parar O un mago O un príncipe O cualquier cosa No podía Así que me puse la bola de fuego para probar Y me va muy bien Tenemos aquí la mosquetera El barril de duendes Y el bombardero Lo que os recomiendo es que tengáis el nivel más alto que podáis Y que mejoréis esto Vale, todo el montapuercos Sabéis que hay que mejorarlo La bruja tal Si últimamente se utilizan mazos como En plan Mazos como Gigante y detrás todo En plan la bruja Y todo Ese rollo Pero lo que Ahora mismo es Para mí Una de las mejores barajas Vale De estar yo Con 1400 copas El otro día Que bajé de 1600 A 1400 Estar ahora mismo Con 1900 Vale Y os voy a enseñar aquí Mi promedio de victorias Y derrotas Vale Tenía 11 victorias consecutivas Pero como he jugado con el clan Y juego más Y he perdido también alguna que otra Pues hay menos victorias consecutivas Como veis ahí Ya estoy con 1571 Porque había bajado Vale Y empecé a hincharme Y mirad He ganado un tío Y con 36 copas Con 30 Con 30 Con 39 copas Así que imaginaros Si la baraja va bien Como veis Victoria 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 Derrota Victoria 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 Derrota Victoria Derrota Empate Victoria Derrota Victoria Victoria Derrota Eh Victoria Victoria Y aquí estas tres últimas Vale Se me fue Las tres últimas Esta Victoria Derrota Y derrota Es contra el clan Me tocó un tío De 1900 copas Con legendarias en el clan Y como que es imposible ganarle Pero se lo puse Muy reñido Vale Eso si Y aquí pues una victoria de 3-0 Que le reventé aquí al compañero A ver Lógicamente tengo más copas que él Las tropas más nivel No creáis que tampoco estaba muy nivel Porque tenía mucho nivel La bruja tenía más nivel que yo En el baby dragon En muchas cosas Pero esta baraja Como os comento Tiene un comeback muy muy bonito Os voy a buscar una partida Vale Para que sepáis como se juega esta baraja Eh A ver La partida que os quiero enseñar Es la siguiente A ver Vale Ya estamos aquí Estaba buscándola Que no me acordaba La cual era la que digamos Remonté Y me fue muy bien Es esta Vale Eh El compañero aquí Álvaro Que me encontré Eh Tenía todo un poquito Elevado de nivel Como eh La bruja al 7 Perdón La bruja al 3 El gigante al 7 Las arqueras al 10 Y yo digo A ver Yo como paro a esa persona Como veis Para parar un gigante Es super fácil Duendes, bruja y bombardero Te lo cargas enseguida Y a los que vienen por detrás Bolazo de fuego Y te les cargas Y mira Tenemos aquí una bruja solita No nos ha dado ningún toque Y más o menos Tenemos más ventaja Nos ha hecho unos duendes De nivel 9 Que es que es exagerado Yo lo puedo subir al 9 Pero como soy muy listo Donado al clan Eh 4 que necesitaba yo Para mejorar No puedo mejorarlo Pero no pasa absolutamente nada Como veis Ahora nos ha echado Una horda de esbirros Vale Que digamos que es Eh Algo demasiado chetado Unos utilizan esbirros Otro la horda de esbirros Yo utilizo más la horda Porque salen más Y te defienden pues mejor Y más rápido Pero bueno Eh Como parar eso Si no tienes el bolazo Pues o con la bruja O con los duendes Pero como no tenían nada Vale Pues digo Pues me echo yo una horda de esbirros Al lado de mi torre Defiende mi torre Y la horda de esbirros Así que va muy bien El problema de esta partida Era que todo el rato Tenía el miedo De que me echaba todo el rato Eh Gigante Bruja Gigante Bruja Príncipe Eh Arqueras Todo el rato sabía que iba a jugar igual Y yo como no Tenía que defender igual Bombardero Duendes Y bruja Y tenía unos niveles altísimos En todo Así que Gente Esto lo único que es Espararlo con muchos esbirros Y lo que os recomiendo De esta baraja Es que siempre tengáis elixir Siempre tener elixir Y esa torre Como no tenía de maná Maná Elixir Como lo quieras llamar Me reventó la torre Sinceramente Mirad que hostias Se mete el príncipe de nivel 3 Que ganas da eso De romper el juego ¿Vale? Pero no pasa nada Yo ahí Tenía la confianza De tengo que ganar Por mis huevos Porque es que no puedo perder Llevo una racha muy buena De ganadas y pérdidas ¿Vale? Llevo una racha muy buena Y si pierdo Me voy a cabrear aún más Así que Ahí teníamos un poquito El combo de Montapuercos Bruja Os voy a decir Todos los combos Que se pueden hacer Con esta baraja Se puede hacer Montapuercos Ahí atrás El bomber Montapuercos Mosquetera Montapuercos Brujo Últimamente Lo que he visto Es que se utiliza mucho En montapuercos Y atrás Los espíritus de fuego Porque siempre llegan O limpian al montapuercos Que está muy chetado Eso pero Yo lo he probado Y no me ha ido Casi nada mal Nada mal Me iba bien Pero como que no me convencía Al igual que esto Como veis Ahí estamos haciendo Un destrozo Con los esqueletos De la bruja Los duendes Todo Ahí tenemos un destrozo Impresionante De verdad Y lo que vamos a hacer ahora Es el combo Por el otro lado Quedan 15 segundos Digo me la juego Si me echa toda la izquierda Nada Pero ahí tenemos combo De horda Y combo Con el montapuercos Veis como que la torre Cae enseguida Y no tiene nada Para reaccionar a eso Porque ya me había echado Un gigante Y unos duendes Y ya se había quedado Sin elixir Y no puede echar Nada La suerte que tenía De esta persona Es que no tenía Ni flechas Ni bola de fuego Ni nada Porque me podía limpiar Pues más fácilmente Así que gente Espero que os haya gustado Esta baraja Y espero que os haya gustado Este vídeo Como digamos Introducción A lo que os voy a subir A continuación En plan estos días Tal Subiré barajas Subiré partidas Haré torneos en directo Así que si veo Que este vídeo Es muy apoyado Y me seguís en Twitter Os avisaré por vídeo O por Twitter De que haré un torneo Con los suscriptores De a lo mejor De 500 personas No Pero de 100 150 o 200 personas Puede que haga Y si este vídeo Es muy apoyado Saldré por la calle Y lo que haré Es darle a la gente El móvil Y que me abra Unos cofrecitos Bonitos Vale Tengo aquí El vale No me ha tocado Nada en los cofres Lo que tengo que hacer Es gastarme money Vale Para que digamos Porque no tengo Ningún sponsor Así entre comillas De gemas Ni nada Así que tengo que pagar Pero no pasa absolutamente Nada Yo pago por vosotros Y para digamos Para mejorar en el juego Y traeroslo Más constante al canal Así que gente Nos vemos En el próximo vídeo Espero que os haya gustado Déjame un montón de like Aquí Que se refleje Ahí bonito Y que haya un número precioso Como 1500 Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós Y por si se te olvida Suscríbete Y compártelo con tus amigos ¿Eh?